El Complejo Turístico de Alveida en Acoruña y las nuevas directrices de ordenación territorial del País Vasco son los proyectos ganadores de los Premios de Arquitectura y Urbanismo 2020 otorgados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Los dos proyectos destacan por conjugar los valores de la arquitectura con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. El parque edificado en España tiene grandes déficits en materia de eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad. Y las obras ganadoras son una apuesta por la sostenibilidad, la habitabilidad y el confort. El Complejo Turístico de Alveida está ubicado en la Ría de Muros y Noya y es obra de los arquitectos Alfonso Salgado Suárez y Francisco Liñárez Túñez. Un lugar muy humanizado, con gran cantidad de persistencias y con el reto obligado de integrarlas sin violentarlas, incorporando oficios y materiales tradicionales en el proceso. Se ha premiado una manera de trabajar que no pone el haciendo la forma, que dialoga con las persistencias, con una voluntad evidente de integración en un territorio muy complejo, profunda y sabiamente humanizado. Por otro lado, las directrices de ordenación territorial del País Vasco han merecido el premio de urbanismo por el planteamiento responsable que plantea, apostando por la regeneración urbana, la gestión sostenible de recursos y de la movilidad, el reequilibrio territorial y la gestión de espacios verdes. Se trata de un trabajo colectivo en el que ha habido una importante participación institucional y ciudadana. Además, el jurado del Premio de Arquitectura ha concedido una mención especial a bodegas Clos Pachen en Cataluña por la forma en la que logra un hábitat de confort en su espacio interior, respetando el exterior.